¡Bien, Juan Inglacio! ¡Bien, Juan Inglacio! ¡Cero! ¡Vale, ahí dos! ¡Acá, acá! ¡Gavi, Gavi, Gavi, Gavi! ¡Gavi, Gavi, Gavi! ¡Gavi, Gavi, Gavi, Gavi! ¡Gavi, Gavi, Gavi! ¡Gavi, Gavi, 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 Gavi! Tiene más así. Tiro. Corta por la aniquilanta. Ahí está al lado el Bulli. Si no es muy fácil, digamos. ¡Venero! ¡Buena! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! 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 Ahí se va, ahí se va la pelota. Ahí no va. Ahí no va. Tiro. ¿Ahí? No, no, no. ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, 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 vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, sigue, vamos. Sigue, otra, otra. 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 Sigue, otra, otra, otra. Sigue, otra, otra, otra. Sigue, otra, 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 otra. Sigue, otra, otra, otra. ¡Suscríbete! 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 Lo que más se lo saca ya, ¿no? Si no tienen que haberlo quemado mucho, ¿no? Si no tienen que haberlo quemado mucho, ¿no? Como que les ponemos mucho si les hicimos cambio por algo. ¡Epa! ¡Qué elasticidad! Julio Boca, ¿eh? 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 ¿Sí? ¿No has pillado elcito en la boca? ¡Pupe, dale a la rama! ¡No te vayas encima de la pelota! ¡Ahí está! ¡Un marcante! ¡Gracias! ¡Juan, Juan! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Feliz! ¡Dale! 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 ¡Bueno Toto! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡ Bruce! ¡Bien! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le puedo hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrí! Nosotros somos de quebra, si sobrevís ya está arriba Porque me llevas las salgas de la fuerza en אחד de los caras De los consumidores. Los meOUs de aquí mismo. LoWini... Eh... Speedolari. Sí. Hay los estudios de la UNED. . . ¡Gracias! ¿Con Juana? ¿Con Juana? Sí, sí. Hay que aprender a respetar a los compañeros. ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tiralo, Tonto! ¡Tiralo! ¡Venga, tira! ¡Andá, Majo con cabecillas! ¡No, Ticho, Ticho! Pero, Majo, tiene que dar a los cabecillas. Sí, por atrás. ¡Súren los dos! ¡Arca! ¡A los... ¡Arco, arco, arco! ¡Goooo! ¡Hombron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Combron! ¡Combron 8! ¡En rugby lo un golazo! ¡En rugby lo un golazo! ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¿Están jugando bien? O Sevilla, no... ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¡Hombron 8! ¡Hombron 9! ¡Hombron 9! ¡Hombron 9! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Luca, luca! ¡Luca, luca! Viene para darle, cancha moscava hay que darle, eh. ¡Ven, ven! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva, viva! ¡Llevá, viva! ¡Llegaló, viva! Cancha moscava hay que patear, eh. ¡Llevá, viva! 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 ¡Había riesgo de que se vaya por ahí a tres años! ¡Pasó muy cerca! ¡Entró, Nico! ¡Entró! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva! ¡Arriba! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva! ¡Listo, listo, listo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bien! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva! ¡Llevá, viva! ¡Pasado! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Déjese! ¡Mafia! 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 Ya que casi casi está ponendo la bobbería, ¿no? ¡Me hizo esa! ¡Mafia! ¡Y a sí! ¡A ni a la jeta acá! ¡Mafia! ¡Una postal! ¡Tenés que hacer un cuadro! ¡Si! ¡Masas a estampadas! ¡Estoy tirándose ahí! ¡Así con las наших! Y vos... ¡A quebrar! Se te va a hacer la revancha. Dos añitos. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Qué macho! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Lincho! 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 Están mirando, Rama Pará, pará, pará Dejále la pelota mejor Dejále la pelota a LX ¡Gracias! Pará, pará Acercate un poco más Ya está cubierta Ya está cubierta Otro partido ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Muy bien, juez No, no, no Igual sí, yo digo ¡Dale! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Lincho! 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 ¡Dale! ¡Lincho! 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 ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Bucálogo! ¡Dale, boludo! ¡Vamos! 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 ¡Dejámenle los cortos metidos! ¡Vamos! ¡Vamos! El MVP no era mía todavía ¡Diga Núñez y el mejor torneo Núñez! Vamos a sacar unas fotos Fotito, fotito